Antioquia ya tiene más del 30% de su población vacunada con las dos dosis contra el COVID-19. La meta es llegar a septiembre con la mitad de la población inmunizada. Aunque hay disponibles más de 400.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19, el 92% es para segundas dosis. A pesar de ello, Antioquia tiene avances significativos en la aplicación del biológico. Un 30.72% de la población con dos dosis. Entonces, ¿qué quisiéramos? Y quisiéramos aumentar esta vacunación, llegar a septiembre al 50%, pero esto dependerá como la asignación de vacunas del gobierno nacional. La gobernación espera que en los próximos días llegue el biológico para distribuir en los municipios del departamento, ya que las pocas dosis enviadas se han quedado en el área metropolitana. Nosotros esperamos que nos den una muy buena noticia, sobre todo para esas primeras dosis que son tan importantes para vacunar mayores de 20 años y mayores de 18 años en 110 municipios del departamento que ya lo pueden hacer. En el departamento ya se han aplicado más de 4.679.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19. Según la Secretaría de Salud, la posibilidad de una tercera dosis depende de la disponibilidad y lineamientos del gobierno nacional. ¡Gracias!